Cantos, consigna y una firme convicción revolucionaria acompañan a la militancia sandinista que este 5 de marzo conmemora en el sexto aniversario del paso a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Chávez Frías, amigo inclaudicable del pueblo nicaragüense y de la revolución sandinista. Aparte de que somos hermanos siempre vamos a estar apoyando porque somos de la misma ideología política, los países socialistas que estamos luchando en Latinoamérica por salir adelante. Los nicaragüenses, los sandinistas, los conscientes, los hermanos latinoamericanos estamos con Venezuela, estamos con todo aquel país que lucha por su emancipación, que lucha por su libertad, que lucha por ser siempre digno. Desde tempranas horas de este día en el monumento al comandante Chávez ubicado en la avenida de Bolívar a Chávez, la juventud sandinista y miembros de la embajada de Venezuela en Nicaragua depositaron una flor al amigo de Latinoamérica y símbolo de la autodeterminación y lucha. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Vive! 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 ¡La lucha sigue! 5 de marzo, la siembra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Chávez no está muerto, Chávez está en este pueblo, porque Chávez no es solamente Venezuela, embajador. Chávez es de Nicaragua, de Latinoamérica y el mundo. Y recordando al comandante Chávez, todavía tenemos en el alma esa valentía, esa dignidad, esa solidaridad con el dolor a gente, porque esa es la razón de nuestras revoluciones, el dolor de la gente. Eso es lo que movía a Chávez, a no dejar en ningún momento de velar por su pueblo, por las necesidades. Nicaragua de Sandino y Darío, agradecida con Hugo Chávez Frías, comandante eterno. Nicaragua con amor, te recuerda siempre comandante Hugo Chávez, agradecida Nicaragua de Sandino y Darío. ¡Viva Hugo Chávez Frías! Nicaragua y Venezuela son dos pueblos hermanos que a través de Chávez fortalecieron la hermandad y solidaridad, dando lugar a muchos programas y proyectos en pro del desarrollo de ambos pueblos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en ocasión de celebrar en Nicaragua el Día Nacional del Periodista, realizó una sesión especial para entregar la orden Rigoberto Cabezas a seis destacados periodistas, que con su trabajo han contribuido al desarrollo del país y al ejercicio de la profesión. Queremos darle la bienvenida a este plenario y demostrarle la alegría y el honor de tenerlos con nosotros. La orden Rigoberto Cabezas es la máxima distinción que otorga la Asamblea Nacional a las personas que ejercen el periodismo en ocasión de conmemorarse en Nicaragua el primero de marzo, Día Nacional del Periodista. Gracias de corazón a quienes han creído que cada uno de los periodistas que hemos sido reconocidos somos merecedores de este galardón. Esta distinción no nos hará mejores que nadie, pero impone ser más obligados, ser más francos, más humildes, más pacíficos, más tolerantes, pero por encima de todo, más nicaragüenses. Es realmente un verdadero compromiso estar aquí ante ustedes, luego de haber bregado muchas luces, muchos años en el ejercicio del periodismo. 41 años recorridos por la Unión de Periodistas de Nicaragua. Podríamos sintetizarlo hoy aquí con el alma de Rigoberto Cadeza, a quien pido un aplauso fuerte. El legado de Rigoberto perdura en cada comunicador nicaragüense. Moisés Absalón Pastora, Adolfo Pastrán, Giovanni Loa y Siga de Multinoticias Canal 4, Tatiana Rochu Bandino, María Elena Artola y Juan Carlos Sarmiento Martínez. Fueron los colegas condecorados con la orden Rigoberto Cabezas, periodista y político reconocido por fundar en Granada el diario de Nicaragua el primero de marzo de 1884. El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFON dio a conocer este martes el Plan Verano Amor 2019, en el que participarán las municipalidades y el país. Estaremos desarrollando 946 ferias también en todos los municipios, promocionando distintos productos, comidas de temporada de verano, semana santa, dulces de temporada, frutas, productos verdes, productos varios de vestuario, con los artesanos y accesorios de temporada de verano. También estaríamos desarrollando, en conjunto con los comerciantes de los diferentes mercados y los comerciantes por cuenta propia, la feria y los festivales de descuento de la temporada de verano. Por medio del plan también se promoverá la economía creativa de todas aquellas personas que ofrecen servicios de todo tipo a los veraneantes y turistas nacionales y extranjeros. Para Doña Adela López, el mejor regalo a unos días de celebrarse en Nicaragua, el Día Internacional de la Mujer, es recibir su título de propiedad. Vengo a hacerte entrega en nombre del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, en restitución a tus derechos, el título de tu propiedad. Gracias. Felicidades, compañera. Bueno, le doy gracias a Dios y al comandante Daniel, a la compañera Rosario y a ustedes, todos los dirigentes que me han apoyado y gracias. ¿Cómo se siente, madre? Me siento feliz, contenta. Ya me siento más tranquila, ¿verdad? Porque ya estamos más seguros con estos títulos. Muy feliz, gracias a Dios y a ustedes que están ahí trabajando con el presidente, estoy feliz con mi título. Las jornadas de los siete días son de 400 aquí a nivel de municipio y departamento de Managua, esos municipios de Managua. En este segundo día de la jornada se visitaron 10 barrios del Distrito 2, entre ellos el barrio William Díaz, barrio Boer, Acahualinka, entre otros.